En Aguacatlán de Guadalupe imparten conferencias sin miedo a disciplinar en la sexualidad a alumnos del COVAC número 23 y secundaria Justo Sierra. Contando con la asistencia de cientos de alumnos del COVAC número 23 y de la Escuela Secundaria General Justo Sierra, de la Delegación de Aguacatlán de Guadalupe y Padres de Familia, el pasado lunes 26 de agosto del presente año se impartió la conferencia denominada Sin Miedo a Disciplinar en la Sexualidad, la cual es una actividad extraclase y está encaminada a la orientación de los estudiantes de nivel secundaria y media superior, sobre este tema que en la actualidad es de gran relevancia, resaltando la presencia de la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Pinal de Amoles, Karina Barrón González, quien ha venido trabajando arduamente para contribuir al mejoramiento de la sociedad finalense en todos los aspectos. La psicóloga Blanca Margarita Espinosa Huitrón, quien es una persona con una amplia trayectoria, fue la encargada de impartir esta importante conferencia con el objetivo de concientizar a los jóvenes y padres de familia, ya que la educación sexual no es un manual y en este sentido la ponente indicó la sexualidad es parte de nuestra vida y nuestro desarrollo e implica conocer cómo somos biológicamente. Se contó con una importante participación de la comunidad estudiantil de las dos instituciones participantes, así como de los padres de familia, de los alumnos quienes están pendientes de la educación de sus hijos, quienes participaron en diversas actividades que se fueron desarrollando a lo largo de la conferencia con la finalidad de ir conociendo más sobre el tema de sexualidad. CBN Noticias informa. CBN Noticias CBN Noticias CBN Noticias CBN Noticias